SANTO FEDEITO Tiempo de Vance es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando un mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vance, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un peorín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vance Tiempo de Vance Tiempo de Vance Quiero pupusas de arroz No se preocupen Que les tengo una noticia deliciosa Tiempo de Vance Tiempo de Vance